iPad Pro, MacBook Pro, iMac Pro. ¿iPhone Pro? Sí. La gama profesional llega al iPhone con dos nuevos modelos, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max. Dos tamaños de pantalla con unas mismas características que vas a descubrir ahora. ¿Nos acompañas? Todo ha cambiado en este iPhone para que sea el mejor que hayas visto. Comenzamos con su diseño. Su parte de atrás ha cambiado, la manzana se encuentra más centrada y tenemos un nuevo acabado mate. Es vidrio texturizado que nos aporta una mayor resistencia, mejor agarre y también muchas menos huellas. Ya que hablamos de su resistencia, cuenta con los cristales más duros de todos los smartphones y su resistencia al agua es espectacular, concretamente dos veces mayor que el iPhone 11 o el iPhone XS. Nada más destaca en la parte de atrás, excepto sí, su sistema de triple cámara que hablaremos más adelante. Tienes cuatro colores para elegir, gris espacial, plata, oro y el nuevo verde noche. Puede que ya estemos acostumbrados a tener dos cámaras en nuestro iPhone, ¿pero tres? Sí, ahora contamos con tres y lo mejor es que trabajan a la vez para que tú la sientas como una sola. Vamos a poder realizar las tradicionales fotografías, también el zoom por dos y damos la bienvenida al ultra gran angular. La navegación es completamente fluida entre los tres modos, sin saber qué cámara estás usando en cada momento, si es el x1, el x2 o el x0,5. El vídeo es aún mejor con estas tres cámaras, sigue sin tener ningún teléfono que le haga sombra. ¿Estás haciendo una foto, pero quieres pasarte corriendo a hacer un vídeo? Ahora lo puedes hacer inmediatamente así. La cámara delantera es mejor y sube a los 12 megapíxeles y también puedes abarcar más espacio, pero lo mejor es que puedes hacerte selfies a cámara lenta. Gracias a estas mejoras en el desbloqueo facial, el iPhone 11 Pro es más rápido y funciona desde más lejos y más cerca. Nos encanta la noche y el iPhone 11 Pro va a ser un buen amigo de ella. Gracias a la inteligencia artificial de su procesador A13 y sus supersistemas de cámaras, vas a conseguir resultados espectaculares con el nuevo modo noche. ¿Preparado para decir patata? Ahora ya no hay excusas para no salir bien en una foto. El procesador que incorpora es el chip A13. Es más potente, pero sobre todo más eficiente. Vas a poder hacer absolutamente todo lo que te propongas, aunque seas el mayor profesional de todos. Lo mejor es que no te tienes que preocupar ni un solo segundo de la batería. El iPhone 11 Pro te otorga hasta 5 horas más de autonomía. Eso quiere decir que son 5 horas más navegando por internet, en redes sociales o viendo vídeos. La pantalla está disponible en dos tamaños, en 5,8 pulgadas, que es el iPhone 11 Pro, y en 6,5 pulgadas, que es el iPhone 11 Pro Max. Ambas estrenan una tecnología llamada Super Retina XDR. ¿En qué se traduce esto? Pues en que nunca has visto nada igual ni con ese nivel de detalle, ni con ese nivel de brillo, ni con unos colores tan vivos. Está al nivel de profesionales de la edición de fotografías y deja sin palabras. Por eso es un iPhone Pro. Por supuesto, el audio no se podía quedar atrás de esta pantalla tan espectacular. Tenemos un sonido envolvente certificado por Dolby Atmos. Todo el sonido va dirigido hacia ti. Cámaras que te van a dejar sin aliento. Una pantalla que no has visto así jamás. El vidrio más resistente de un smartphone y una batería en la que te aseguramos que te apagarás tú antes yéndote a la cama que tu iPhone. Esto es el iPhone 11 Pro. Te esperamos en katwin.com y en nuestras tiendas katwin para conocerlo en tus propias manos.